Música Nosotros trabajamos con el diagnóstico de las redes de alcantarillado, contamos con las cámaras de inspección rápida y las cámaras con circuito cerrado de TLC. Música Este equipo se llama cámara de inspección rápida o cámara de poste. Se utiliza principalmente para dar un diagnóstico rápido del estado de las tuberías. Consta de la pérdiga, una pérdiga telescópica, aproximadamente nos da 9 metros de profundidad y el cabezalo focal donde se encuentra la lámpara y la cámara en sí. Ella al ingresar por la red va haciendo un video y tomando un registro fotográfico. Ya nosotros desde la unidad de control que se encuentra dentro de este camión podemos ir visualizando este estado de la red y de acuerdo a eso podamos tomar decisiones en el mantenimiento. Música Cuando ya la tenemos situada, que sabemos que más o menos nos va a dar, procedemos a encenderla. Música Ya miramos más o menos el estado de la tubería, como está de la red. Música Solamente podemos decir que en este momento la red se encuentra limpia, sin sedimentos. O si fuera el caso contrario, que la red está sedimentada y se proceda a pasar el informe para que posteriormente venga el carro de presión-succión, el equipo de presión-succión y la de la red. Música Ya lo que hacemos es ingresar la cámara para proceder con la inspección con el circuito de radio y televisión. Música En esos tramos está, digamos, el número o la cédula de cada tubería, porque es un número único, que se llama ITIN. Entonces, con ese número, venimos y ya entramos a este software, digamos, para hacer la respectiva inspección. Música Esta es la imagen en directo de la cámara que ya tenemos frente a la tubería, y procedemos a entrar con ella. Música Música Ahí ya está ingresando. Música Giramos, para ver cómo está el empalme. Música Música Estos son los posibles daños o defectos que podamos encontrar. Música Música Y entonces aquí decimos, entonces, hay juntas abiertas, verticales, esa es una junta en buen estado, y él ya nos da la información respectiva. Música Música Nosotros aquí, pues en el país, Empresas Públicas, ha sido de los pioneros en este proceso de diagnóstico de las redes de alcantarillada. Música Música Música